Soy Pepe Sánchez, director de Cine e Televisión. Hoy he tenido una grata sorpresa, he sido invitado a recorrer las instalaciones y las dependencias del Politécnico y ahora sí empiezo a creer que en este país se pueden hacer muchas cosas y la juventud que se está preparando aquí seguramente nos va a rescatar. Quiero mandar un cariñoso saludo y un gran abrazo a toda la familia del Politécnico de Uruguay. Gracias.